hola amigos bienvenidos a mi canal este juego es bastante sencillo tenemos que buscar 15 calabazas para conseguir rápido las calabazas conviene cambiar de servidor porque aparecen en el mismo lugar les dejo el link de los juegos en la descripción y el tiempo donde comienza cada uno en este juego tenemos que apretar la calabaza para que nos lleve a hablar con un bot que nos va a dar la misión tenemos que juntar 13 piezas que están en distintas partes del mapa les muestro donde conseguirla vamos a ver Gracias por ver el video 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 Este juego nos conviene hacerlo en un server privado que es gratuito Vamos reventando Vamos reventando las burbujas violetas Hasta que nos aparece un dulce Necesitamos solo 3 Una vez completado Y luego volvemos a la calabaza grande Si se fijan bien, arriba de la calabaza hay un cartel Presionamos el botón amarillo que tiene una E Y nos da el emblema Esto fue todo por hoy Esto fue todo por hoy No olviden suscribirse a mi canal Chau